Muy buenos días a todos y todas quienes nos estén escuchando hoy día. Muchas gracias por conectarse y escucharnos siempre. Hoy día tenemos un capítulo, como una secuela del capítulo anterior porque vamos a seguir hablando del invierno, pero lo vamos a enfocar a las tareas de invierno y a lo que hace cada una en invierno. Así que le quiero dar la bienvenida a la Pauli, a la Kate, a la Coca. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están en este día de invierno? Muy engrigadas. Muy agradecida por la lluvia, muy agradecida por toda la huita que ha caído. Sí, sí, qué lindo. Bueno, hoy día, ahora debería empezar a llover de nuevo y cuando llueve acá, por lo menos se corta la lua. Así que si tenemos que hacer este podcast en dos partes, lo haremos en dos partes. Con tormenta. Sí, con tormenta, sí. Bueno, el tema de hoy, vamos a seguir hablando del invierno porque es un tema que igual es grande, es un gran tema. Aunque pareciera que en invierno no se puede hacer nada, hay mucho que se hace en invierno, partiendo, por ejemplo, por la comida. ¿Qué es lo que están comiendo ustedes de sus huertos en este momento? ¡Uy, qué rico! Yo hice unos zapallos spaghetti, hemos comido hartos zapallos spaghetti y que dentro del mismo zapallo spaghetti lo pongo a cocer en el horno con aceite de oliva, después lo deshilacho y hago un kit dentro del zapallo spaghetti. Espectacular. ¿Qué significa hago un kit? A ver. O sea, mezclo, por ejemplo, dos huevos, media taza de crema y lo bato, lo uno esto, y esto lo echo dentro del zapallo spaghetti que ya está deshilachado y queda un kit. Es como... ¡Ay, qué delicioso! Es como todo lo que comimos en nuestra casa de zapallos italianos en el verano, ahora estamos comiendo zapallos spaghetti. Bueno, ¿qué es? Todas queremos hablar. Todas juntas ya, todas juntas ya. Ya, ¿quién habla? ¿Quién habla? Oye, pero ¿vuelven a ponerlo en el horno después? Sí, sí. Ya. Lo volví a poner en el horno. Esa era mi misma pregunta. Y ahí se puede poner. Una vez hice uno con queso camembert, por ejemplo, pero mortal, o con acelgas, también mezclado con cebollita, con... ¡Qué rico! Lo que sea. Y es tan rico, imagínense que los huevos son de la casa, el zapallo spaghetti lo cultivamos, y la crema... Me falta poner, claro, tener un par de... Una vaquita Jersey me encantaría. Sí, amor, qué hermoso. Bueno, tienes... Igual tienes pasto para tener una vaca, ¿no? Oh, es que tú caché el trabajo que es tener una vaca, ¿no? No, no, qué tremendo. Mi gusto fue ser la otra persona de odio, odio cuando me lo dicen a mí. No, 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 jamás. No, no, ya trabajé muchos años en lechería. No, qué horror. A mí me pasa lo mismo. Pupi quiere tener vacas. Dice, en algún momento en la vida vamos a tener vacas. Yo digo, yo me muero tener que ordeñarla en la mañana y en la noche. Todos los días. Todos los días. No, podría ir ordeñar una vez al día una vaca Jersey, pero... Ya, pero te caché la más piti, si es que te saltáis la ordeña, no. No, no, es que no podís, ¿no? Si no te la podís saltar. No, yo te vi una más piti y digo que no. Yo confieso que yo tengo un pacto con un amigo secreto, que vamos a hacer una temporada como cabrera. ¿De verdad es que no encuentro tan lindas las cabras? Ah, me encantan las cabras también. Sí, pero son locas las cabras. Sí, pero tengo entendido que son más manejables que una vaca, ¿no? Claro, como una. No sé, me tocó, cuando vivía en San Fabián de Lico, teníamos ovejas y cabras. Yo ayudaba a cuidarlas, eran de mi pololo de ese momento. Y las cabras se van para el cerro y paren y dejan a las guaguas tirar. Entonces tenía que salir al cerro y pegar unos gritos de cabra para que las guaguas me contestaran y bajarlas del cerro. No, 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 tampoco. No, sí, no, chao. Bueno, ok. Entonces el queso habrá que comprárselo a algún amigo que conozca. Sí, sí, siempre lo he sacrificado. Parece que hay una manera que si le dejáis el ternerito o la ternerita y usáis un poco de la leche y no toda, y si cuando no tiene ternerito no sigues sacando leche y te remites a la temporada de leche del ternerito, parece que ahí es bien pancable. Ahí podría funcionar. Bueno, a mí eso es lo que me da pena de todo el tema lácteos. Terrible. Sí, es lo que me da mucha pena. Entonces como que trato de no comer nada de queso. Reconozco que a veces como que, no sé, vos pupi hace quesadillas para todos y me gana a mí la tentación y me como una, pero trato de no. Bueno, qué consecuente. Bueno, entonces, zapallo espagueti, impresionante. Excelente aliado para el invierno. Bueno, porque acá es cuando se mide qué tan bueno estuvo el ojo en el verano para ver lo que uno iba a comer y no comer. ¿Con qué están acachados? Acachadas, perdón. ¿Qué les falló el ojo y tienen demasiado? Yo con nada. Creo que este año que fui súper embarazada y que en realidad no pude hacer mucho la huerta, pero me dediqué mucho a hacer conservas y como a calcular cosas y todo. Creo que lo hice súper bien. Y no, tengo un exceso de zapallos, pero creo que como que Juanito va a empezar a comer luego, se va a poner amarillo de tantos zapallos. Pero nada, las salsas de tomate creo que nos van a alcanzar justas. Hemos comido harto puré de castaña, como que ha sido lo máximo. Gracias, Coca. No sé, ¿sabes qué? Los pepinillos, nunca nos los comemos todos. Como que los hago, comemos mucho y después la oli se aburre y de ahí hay que regalarlo. Además no me quedan tan ricos como a la boca. Es un excelente regalo. Sí, y no me quedan tan ricos como a ti. Así es que eso es una pena que tengo en el alma. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo creo que las mamelares este año, como de verdad hemos dejado el azúcar, yo tratando, de verdad, tratando mucho, entonces las mamelares, nada, nada. Pero fue bien con los zapallos, porque los zapallos me doy cuenta como yo no tengo, no empiezo a tener cosechas de como enero, febrero, de zapallos nuevamente. Entonces, sé que eso me va a durar, ¿no? Lo que me faltó este año, y eso fue gracias a la pravita cuando fue a tu casa, fue probar los zapallitos italianos deshidratados con aceite, porque yo he estado soñando con eso, yo creo que desde el momento que fui, porque quiero hacer mucho de esto este año. ¡Ay, qué rico! Y que me doy cuenta como que, mire, yo estoy comiendo arte ensalada en este tiempo, que suena loco, pero como está bajo el techo, y hay muchos hojes, ¿no? Muchos hojes de aire. Y para agregar algo, un sazón, porque si no es como demasiado clorofila, de verdad, es mucho. Entonces, como agregar algo más de sazón, de aceite, ¿no? Bueno, igual tenemos las faltas, como las faltas del Guinness acá. Pero eso, estoy anhelando un poco de eso. ¡Ay, qué bueno que te gustó, Kate! Ya, feliz, pero que es una receta de la ídola. Sí. Por supuesto. Receta. Oye, ¿se escucha una respiración tipo Darth Vader? ¿No la sienten ustedes? Sí, se escucha. Yo sí la escuché. Yo la escucho. Puta, entonces soy yo. Yo creo que hay que bajar un poco el micrófono. Quizás estaba respirando urgida, porque siento que a mis perros les bajó todo el aullido. Ya. No se oye tu perro, Coca. No, no, ya, bacán. No, no, todo bien. Ya, me bajé el micrófono. Ya, bacán. Ahí paró Darth Vader. Bueno, son unas recetas que yo creo que las comentamos, pero deshidratar, como los zapallos italianos dan tanto, los italianos de estos pueblos de tradición como muy pobres, que es lo que me encanta, como realmente aprovechar todo, dejan crecer los zapallos cuando ya se pasan y no se pueden comer, los secan en como rodaja, y esas rodajas las usan para diferentes cosas. Una que las deshidratan así nomás y después las rehidratan en guiso, o las fríen en aceite con ají, o las conservan en, bueno, en curtido, o en aceite, que es lo que probó la Kate, que yo te di, creo que te di de berenjena y de zapallo italiano, ¿no? Sí. Bueno, es una receta muy parecida. Ikea es como comer, para la gente que es vegetariana y echa de menos la carne, es como comer salame. Sí. Como que tiene una textura así como media chiclosa, y es como bien umami. ¡Ay, qué rico! Es rico, sí. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Y tiene ají, y ajo, sí. Ya, ya, bueno, espérate, ¿y te queda o no te queda? Sí, tengo, tengo, tengo. Ya, así te voy a tener que ir a ver a probar. Feliz. Tenemos que hacer la junta que no hemos hecho. Tenemos que poner fecha, porque después ustedes dicen que yo soy Mary Rose. No, sí, después de Santa Carmen. Después de Santa Carmen. Tiene que ser después de Santa Carmen. Sí. Agente monoma. Bueno, ya le dije que no este fin de semana, sino el siguiente la iba a haber cerrado, así que podríamos concretar. Bueno, eso lo vemos después. Después revisamos la canción. Sí, 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 hablemoslo así, obvio. Oigan, chiquillas. Ya, y de la huerta misma. Porque tenemos, porque, o sea, bueno, estamos comiendo, o ven que estamos comiendo, somos hormiguitas, guardamos durante el verano, hicimos salsa de tomate, hicimos los deshidratados, hicimos, tenemos nuestros zapallos y todo. Pero ahora, claro, la Kate te está diciendo que en realidad hay pura hoja. Es como casi que... Bueno, eso es lo que... Tengo que decirme un poquito con tomate. Sigo con tomate. Tengo un par de plantas de pimentón que están dando igual. No estarán. Siguen habiendo frutos. Hojas de chalotes, ¿no? Pero más que eso, todas las hojas de baile. Y siguen con algunos caigües igual que he conseguido antes de la nieve. Pero no tengo más. ¿Y cómo te comís las caigüas? ¿Cómo te comís las caigüas? Estoy poniendo en las ensaladas igual. ¿Fritos? Bueno, todo frito, rico. Pero con un poquito... ¿Es frito como deep fried? ¿Así como frito como envuelto en panko? ¿O frito como salteado nomás? No, salteado, pero con un poquito de aceite. ¿Un poquito de qué? No te escuché bien. Se cortó, parece un poco. ¿Un poco de qué? Ah. ¡Niami! Como un... No sé, arrollado. Sí, como un caigüe, como lo corto en la mitad. Yo lo corto en la mitad, saco las semillas y me meto queso ahí. Soy muy alcaico en mis términos de mi cocina. No, me encanta. Como un caigüe. Yo tengo habas. ¿Ahora qué? Sí. Qué ricas son las habas. Y probito, eso son las habas. Las habas y las alcachofas es lo máximo. ¿Tenía alcachofa en esta época? No, todavía no. Pero decía que las habas y las alcachofas para mí son de las cosas más... Bueno, aparte de los tomates, es de lo que más me gusta de la huerta. Sí, y Pauli, ¿pero ahora estás cosechando habas? Sí, rico los espárragos. Sí, estoy cosechando habas. No tengo muchas, puse poquitas. Pero sí. Y esas son habas... Las habas de... Porque yo sé que igual se comen las habas bien, ¿no? Cuando son chiquititas y no crezcan la vaina. Sí, yo las hago recetas... Sí, mi mamá las hacía así. En España se comen así. Que las salto en un sartén sin coser, sin nada. Chiquititas, tiernas. Las salto peladas en el sartén. Y quedan increíbles. Quedan exquisitas. Un poco sal gruesa después. Y bueno, en el salón me encantan. También con cebolla. También como que había... Yo me acuerdo en una temporada que... Tenía hay dos plantas de aves y habían llegado a su altura. Pero yo creo que eso igual es en algunos meses más, ¿no? Un par de meses más. Pero se cortan las... Ah, sí. Se cortan las hojas de arriba, las puntas. Y se fríen igual, ¿no? O saltean. Sí. Qué rico. Qué rico. ¿No es cierto? Qué buena. Sí. No, mi haba tiene como cuatro dedos. Ah. Guagua. No, la mía es tan grande, pero me asusto que... Bueno, ahora, para que pongamos un poco de contexto, ha llovido harto y se supone que hoy día empieza a llover y que pasado mañana va a caer una helada del terror. O incluso podría hasta nevar. Sí. Y me asusto que se le caigan las flores a mis habas. O sea, yo sé que igual florecerían más adelante. No es que sería una pérdida completa. No se van a morir tampoco. Pero puede que no esté cosechando habas tan pronto como yo creí. Sí, yo hice una segunda siembra en junio. No las he visto mucho, no se ven mucho. Me asusto que se las hayan comido las pájaras una gran cantidad porque estoy llenísima de pájaros, como ningún año. Pero repleta. Repleta. Nunca había tenido... Tengo yales, mirlos, como que esos yo creo que son los que más comen. Tengo loica. Ah, qué lindo. Tenka. Tordos no, mirlos. ¿Los mirlos son los negritos enteros? Sí, que los tordos y los mirlos son negritos enteros, pero los tordos son los más como finitos que las hembras son café. Y los tordos son más gorditos. Pero tengo unos que se comen todo. O sea... Sí. Yo también los odio. Acá también se los comen todo. Y este año como que realmente... Yo me acuerdo muchas veces la gente me decía Oye, ¿cómo lo hacéis con los pájaros? Ah, no sé, no hago nada con los pájaros. No he tenido nunca problema con los pájaros. Y este año... Qué divertido que siempre... Algo nuevo. Es fantástico eso. Olvídate los puerros. Sí, olvídate los puerros. Pero no dejaron un puerro. Tuve que poner como unas jaulas arriba en una segunda siembra. Después la manena me regaló hartos almácigos de puras hojas verdes, exquisitos. Y las sacan de raíz y las dejan patas para arriba. O sea, las que no se las comen finalmente, las dejan patas para arriba, botas arriba de la cama. Y ahí paso yo todos los días a enterrar las que sacaron. Pero nunca había tenido este problema. Y las habas que sembré de nuevo en junio. Además que lo encontraba súper buena idea. Porque realmente quería probar científicamente si alcanzaban a nadar en la misma fecha que las otras cuando pasan el invierno. Y yo, o sea, vi dos habas de una cama entera. O sea, yo creo que se las comieron todas. Hice una cama de arveja, una cama de haba. Y no se ve nada. Y se empleó hace mucho rato. Oye, les tengo un súper dato de cómo combatir a los pájaros. Yo sigo súper floja y no he hecho nada. Pero es poner ramas, ramas, simplemente ramas. O sea, si es que le ponía espino o le ponía ramas de cualquier otro árbol, da lo mismo. Es solo ramas. Porque los pájaros no se meten adentro de un lugar en donde no pueden salir. Donde no saben que, o sea, que si tú te acercas muy rápido, no van a poder salir. Entonces, ramas, simplemente. Yo les armé unas trampas con hilo. Las odian. Por lo mí, claro, también. Porque se quedan enredados. Sí, es cualquiera de las trampas. Como que les impida salir. Pero voy a dar otra experiencia. Porque yo he encontrado pájaros abajo, abajo, una malla gallinera que yo pongo en las ramas. Y tengo que salvarlo. Tengo que agarrarlo. Entonces, yo creo que cuando uno... Las ramas o el hilo. Es para prevenir porque... Ok. Sí, bueno, los orzales también hacen eso. Acá yo lo que he tenido harto problema es que me desentierran las cosas, pero es para buscar las lombrices que están en el sustrato. A mí, un primo me... Bueno, lo que yo hago en el verano es que les pongo parte para ellos, simplemente. Les pongo maíz, se los siembro para ellos, es de ellos. Los tomates son míos. Bueno, eso. Y lo otro que me dijo el otro día, un primo, fue que pusiera casas de árbol para los pájaros, pero como altas. Para que lleguen depredadores de estos, yo creo que son mil los míos, que yo pensaba que eran tordos. Pero poner... Bueno, quedo de mandarme un mapa, se lo voy a exigir, de cómo hacer estas casitas que tenían que ser en altura para, no sé... ¿Para vos? Ahí empezamos, sí, con la discusión de que, ¿qué hago yo si llega un peuco? ¿Qué hago con las gallinas? Bueno, te come un par de gallinas, me decía, y yo... No, yo prefiero perder un par de habas. Yo también. Yo prefiero perder un par de habas, como que yo, mi gallina, ya tengo gallinas nuevas, ya todas tienen nombre, no. No voy a pasar por eso de nuevo, bueno. No, no, no. Ah, sí, esas son las opciones con los pájaros. A mí me dieron otra, que es súper buena, que me acabo de acordar, me la dio, ojalá me acordara el nombre, pero me la dio una alumna, ya, de taller, y me dijo que a ella alguien alguna vez le había dicho que en cada temporada tuviera un árbol más alto que todos los otros árboles, que tuviera vallas, que a los pájaros le gustaran. Entonces, cuando tú estás planeando, que en el fondo es un consejo que es muy de permacultura, porque tiene que haber como un diseño ahí, o sea, es a largo plazo, pero tener como el árbol que no te importa que los pájaros se coman, y tener uno que florezca o que les dé algo en cada temporada. No, pero es que los míos son salvajes, ¿no? Claro, el pingo. No, aquí los míos se comen, se comen los damascos, los duraznos, después se pasan a las ciruelas, después vamos por el maíz, y después al final nos terminamos de comer los tomates, ¿cachai? No, la uva, se la comieron. Yo los tengo full uva ahora, full, están guatones, o sea, de verdad que las tencas y los mirlos están, incluso los picaflores, que me encanta, entonces se los dejo a ellos más que nada, pero están guatones de uva, y así todos me comen las otras cosas. Bueno, pero son tan lindos los pajaritos. No, y las tencas yo les perdono, porque cantan demasiado lindo. Sí, sí. O sea, qué lujo poder tener algo libre, además, en vez de tener un canario pobrecito en una jaula, tener naturalmente algo que canta tan lindo como un canario, pero silvestre, volando libre ahí en tu jardín, cantándote todos los días, es fantástico. Sí, acá a veces llegan unos pájaros carpinteros demasiado bacanes, que son súper difíciles de, como de, yo siempre los quiero grabar y todo, pero como que se escapan, pero se escucha así como unos golpecitos, y uno sale, y sí, sí, son increíbles. Aquí también llegan, son bacanes. Sí. Hay carpinteritos y hay pitíos en esta zona, que los dos son carpinteros. No sé cuáles son, pero mira, si logro sacarles una foto, te la voy a mandar. Ya, bacán. Bueno, yo rescaté uno hace un tiempo, en mis fotos de pajaritos, que he tenido en mis manos, pero ahí está. Qué amor. Qué ternura. Bueno, pero a ti se te meten los pájaros a la casa también. Oye, y volviendo a nuestro tema de hoy, Pauli, tú, y qué está ahí tú, bueno, te dijiste que estaba ahí comiendo habas, y zapallos, tú tenías una cantidad de zapallos. Sí, tengo una sobredosis de zapallo salvaje, que va a ser imposible, he regalado montones, pero yo los había cultivado para semilla, para poder mandar a semilla austral, pero tuvieron virus mosaico, ya mis plantas no les afecta el virus mosaico, que increíble, yo, no sé si se acuerdan, hace como un par de años, cuando partí con el virus mosaico, que pensé que mi vida en la huerta había terminado. Ay, qué atroz sentimiento. Sí, dije, ¿sabes qué? Nunca me había pasado, cagué, como que realmente no puedo contra esto, está todas las cucurbitáceas con mosaico, y pasó un año un poco mejor, pasó el segundo, o sea, y este año, que creo que fue el segundo, tercero, tercero creo, fue el tercero. Bueno, había mosaico, como que lo mostraban en las hojas, pero bueno, pasé al final con el truquito de la leche que me dijiste tú, pero antes de eso con humus y con vitamina, y aunque lo mostraba en la hoja, los frutos, perfecto. Ahora, igual, obviamente, no mandé la semilla, semilla austral, yo no quiero que nadie se contagie de virus mosaico, por más que no haga nada, pero mis plantas se lo están bancando súper bien. Entonces, tengo una cantidad de zapallos cuyo destino era hacer, o sea, era semilla, para semilla austral, que la sobredosis es gigante. Hice mucho al horno, como para aprovechar el horno, la energía del horno, metía... El calorcito para la casa. Claro, además metía de a dos zapallos, como estos son los zapallos que cultivé este año, son de esos bien, bien arrugados, son imposibles de pelar, entonces, sí, son maravillosos. Se meten al horno entero, son un poquito dulces, y uno después le saca con la cuchara toda la carne, y tengo un montón congelada ya cocida. Además, hice sopa y pillas albor mayor, y tengo sopa y pillas congeladas, y tengo una cantidad de zapallos de aquí a la eternidad, o sea, les voy a regalar cuando vengan zapallos de todas maneras. Además, es una planta muy linda esta, y ustedes que se pueden bancar bien el mosaico, a ustedes ya sí les puedo regalar, sin tener culpa. Hice muchas, también conservas, que fueron nuevas este año, por ejemplo, hice unos inventos, compré un libro precioso, les paso otro dato de libro. Me encanta la palabra, siempre nos digo libro. Y la voy en una película. Es un libro de una como asociación, supongo que es, Ter Vivant se llama en Francia, y es una asociación de agricultores, yo me imagino que rural, y sacaron un libro que se llama, es un libro que yo creo que es antiguo, que lo recomendaba la Deborah Madison, y que se llama, en inglés se llama Preserving Food Without Freezing or Canning. ¿Cómo conservar comida sin congelar ni hacer conserva? Increíble. Pura receta antigua, sí, y de estas probé varias, que tengo las conservas ahí, y no las he probado porque realmente quería que pasaran un poco como el testeo del tiempo, para saber si realmente funcionan, por ejemplo, tomatitos cherry, no, pero la mayoría las hice en febrero. No, y hoy en día uno saca una foto, y después le veía el detalle a la foto, y te dice que día. Eso, sí, pero no lo puse, pero la mayoría fue en febrero, y tengo, por ejemplo, tomatitos cherry conservados en vinagre, punto. Ya, solo vinagre, yo he visto en agua con vinagre. Puede ser agua con vinagre, ya no me acuerdo, voy a revisarlo, pero están, o sea, en los frascos los veo que están, no los he abierto, pero están perfectos. Después hice varias conservas de fermento con miel, por ejemplo, las cebollitas, claro, las cebollitas perennes, las chalotas de tres pisos, o cebolla egipcia, o cebolla caminante, los bulbitos que dan arriba, los hice fermentados en miel, y eso tampoco lo he probado, y estoy como haciendo tiempo para probarlo, y lo otro que no he hecho es que saqué un montón de semillas de los algarrobos, ¿no es cierto?, que hice todos esos experimentos de hacer como las tortas de algarrobos, después hice la chicha de algarrobos, sí, después hice pan con harina de algarrobos, todo, y me falta hacer el arrope, que es la miel. Entonces, para eso estaba guardando las semillas, porque la idea es que se concentren los azúcares, no hacerla al tiro, sino que hacerla más en esta época, y también quiero probar eso, así que eso es una tarea que voy a hacer ahora, en invierno, ver cómo queda ese arrope, y en general, como les conté el episodio pasado, he sido flojísima este invierno, y no me arrepiento. Bien, qué suerte decir eso. Sí, y también como que no me ha preocupado nada el clima, salvo la lluvia, que, o sea, gracias a que hay lluvia, el clima ya no me preocupa, y si nieva o hiela, como que no voy a tapar, realmente quiero, como les decía, de nuevo repitiendo el episodio pasado, quiero que sea realmente poco esfuerzo, que sea al ritmo de la naturaleza, que sí, que las cosas se adapten al frío, y que si no se adaptan, bueno, no las pongo, pero no quiero estresarme, en eso estoy en este último tiempo. Bueno, otras veces he estado todo lo contrario, y no digo que no vaya a estar de nuevo todo lo contrario, pero estoy contenta este invierno, como que estoy, me he sentido como relajada. Sí, eso es lo que voy a contar. Muy bien. Qué bacán. Qué rico. Muy bien. Y me quedé corta salsa de tomate, perdón. ¿En serio? Sí, lo tengo todavía, pero me va a quedar corta. Uy, yo hice demasiado. Pero Pauli, tú todavía tenés tomate, ¿o no? Sí, todavía tengo tomate. Hoy día fui afuera, y tengo tomates corazón de buey, todavía ahí deben estar más desabríos. Pero eso se tiene para cocinar, tú. Asado, 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 sí, todo igual. Tengo guardado, tengo guardado fermentados verdes también para hacer sopita, que eso todavía no he hecho esa sopa, que es el hit del invierno pasado. Pasemos la receta del, porque muchas personas me imagino que también tienen tomates todavía, que no es poco común, sino es que la planta de tomate se vaya a morir apenas llega el invierno. Bueno, es que en algunos lugares la helada no los mata. Entonces, para quienes todavía tengan tomate, los pueden hacer adentro del horno. Le ponen, como ya no van a estar tan dulces como en verano, le pueden poner un poquitito de azúcar, de cualquier tipo. Les ponen ajo, alguna hierbita que tengan, orégano, whatever, y al horno. Y eso como que se va a caramelizar y va a quedar maravilloso. Y lo pueden moler o lo pueden usar así nomás. Mañana va eso. Buenísimo. Deliria. Y otro que tengo que le estaba contando a las cocas, creo. Tengo unos fizzalis que salieron solos. Yo, me gustan a todos los fizzalis, se dan bonitos acá. Pero este que salió solo es como un mutante de enorme. No lo ha matado nada. Creció por allá, en cualquier parte, le tiré un riego de otra cosa. Y realmente nunca había visto una planta fizzalis tan enorme. Y estoy comiendo fizzalis todos los días. Ay, qué ricos son. Es que le gustan. Son súper ricos. A mí observo que es su momento. En fines de otoño, empezando en viernes, acá sucede lo mismo. Es como la explosión más grande. Le prefiero más el frío. Mucho más. Guau, qué importante. A mí se me... Se me helaron. Lo tengo podado bajito con hasta un saco arriba para que no se me muera. Pero aquí no soportan. Tengo acá un ají que a ti te di semillas, coca. No sé si te dio o no. De ese naranjo. No, no, no. Es un ají que me trajo Don Leo. Se supone que es un ají trepador. Que me imagino que es porque es una planta que es muy alta. Y es verdad, muy alta. Y a él se lo regaló a alguien y le dijo, este ají es muy picante y es trepador. Entonces él me dio semilla a mí, yo le di a la coca, él sembró y yo también sembré. Y están acá y la planta es gigante. No se muere, pero con ninguna helada y todavía no florece. Y yo, o sea, estuvo todo el verano. Después todo el otoño, ahora lleva todo lo que vamos de invierno y no se ha muerto con nada. Qué bacán. No, yo el año pasado perdí casi todos mis almácigos de ají de berenjena. Y ressemblé en noviembre. Así que probablemente se me murió con el grupo. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no es cierto? Que se te mueran todos los almácigos. Sí, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Cosas que pasan. Creo que uno se pierde como un poco el susto, ¿no? Es como que te escucho y digo como, a la Kate, a la Kate como, no sé, cinco años atrás. O sea, como cuatro años atrás sería como tan miedoso de haber perdido algo o haber perdido a la Kate. No sé, siento algo similar. Bueno, ok. Cosas que pasan. Sí, 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 lo estresante es la coca. O sea, cuando tenés que cumplir. Bueno, el año pasado no pude cumplir con los pimientos de padrón, nomás. No pude cumplir, elegí a dos restaurantes regalones a quien entregarle y el resto me los comía yo. Y chao, nomás. Si no, no se puede. Claro. No siempre se puede, nomás. Claro. Con los tomates ya sería otro cuento. Este año me estoy, me organicé, estoy más matea. ¿Verdad, Coca? ¿Cómo va con eso? Ay, tan precioso. Es tremendo tema de invierno. Mis guaguas están súper. Hoy día me tomé un café con ellos. Yo en la mañana les canto una canción de buenos días. Buenos días, amigo. Oye, Coca. Oye, Coca. ¿Cómo eliges las plantas para sembrar? Para sembrar primero. ¿Cómo eliges? No, no, y este año decidí, como cada año cambio todo, este año decidí plantar, sembrar tomates grandes de 26 variedades favoritas, grandes, porque son los primeros que empiezan a pedirme los restaurantes y se demoran más que los cherry en estar maduros. Claro, claro, claro. Entonces, por eso es que partí con estas 26 variedades de tomates grandes y ya están casi todas afuera. Hay una variedad que está más lenta, pero están todas afuera y están súper bien. Tienen sus dos hojitas, están contentos, están regalones adentro de la pieza, calentitos. ¿Sabes qué, Coca? Tu lista de tomates es como el cartel de Coachella o de Lollapalooza o qué sé yo. En el fondo como que te lanzan los artistas que van a ir este año como casi dos meses antes, como que la gente ahí como prelenta, onda, y la lista de tomates que fueron escogidos por la Coca para cultivar este año. Sí, me emocioné mucho que hace como un mes me escribió un restaurante nuevo para pedirme tomates. Me decía, quiero que por favor me agregues a tu lista para que este verano me vendas tomates. Y eso es como, Juan, este es mi cliente, entendió todo, ¿cachai? Porque a mí de repente me llaman así como el 15 de febrero, oye, ¿tenés tomate? Y yo, puta, ya está todo vendido, ¿cachai? Donde ya está todo ubicado, ya está todo, no se puede. Mi carta acá está copada. Pero bueno, así como mis tomates guaguas. Mis tomates guaguas están súper. Y vi que a la Kate también le habían germinado su berenjena o ají era. Mi ají, ¿sabes? Bueno, imagina, bajo la nieve y todo, las berenjenas. Y ando abueviando con esta cosa que dice la probita, como babysitting, de verdad. Porque como cayó nieve y va a seguir cayendo nieve, es como, chuta, estoy jugándolo un poco. Pero estoy jugándolo para los berenjenes y los ajís y los pimentones. Porque esto, yo quiero ese foco este año, de verdad. Buenísimo. Quiero tener una amplia variedad, como amplia variedad nutricional, igual. Entonces eso me pone muy contenta. Yo decidí no hacerlo. Pauli, me eché para atrás. ¡Ja, ja, ja! Capitán Araya. Sí, no lo hice al final. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer por lo menos una berenjena como para probar? Una berenjena. Yo puse el cimiento. Ah, ya. Están germinando. Ya tengo varios germinados. Pero no sabía que me salió un viaje, me voy a colar a un viaje, de mi pololo. Y no sé qué voy a hacer. Así que, Winnie, creo que eres la primera sospechosa. Sí, yo también estoy enganchando que fallaba. Pero es una pura bandejita. Igual estuvo de Dios, hice una pura bandejita. Voy a tratar de bancarme acá con mi sobrina, pero si no, ya. Muchas gracias. Así que estoy feliz con mis pimentitos. Siempre me quedo corta de pimiento. Siempre son tan ricos los pimientos, padrón. Pero son acontecidos. ¿Saben lo que hice este año? Con todos los pimientos, como que en un momento dije, voy a hacer conserva de pimentón. Y hice un par. Pero después dije, no alcanzo ni acá. O sea, no voy a poder. Entonces, lo que hice fue cortarlos todos, chiquititos. Y hice bolsas Ziploc. Y hice como de esas bolsas gigantes Ziploc, de las más grandes. Gordas, gordas. Llenas, como tres o cuatro. Entonces, tengo el freezer lleno de pimentón cortadito. Que los tengo que usar, obviamente, para todo mi sofrito. Entonces, cada vez que tengo que hacer cualquier comida, ya voy y saco un puñadito de pimentón. O sea, no tengo ni siquiera que cortarlo. Para que vean lo rico. Para que fui. Sí. Y me está funcionando súper bien. Entonces, primer año en la vida que en esta época no estoy comprando pimentón. Bacán. Sí. ¿Cuántas plantas de pimentón ponen? Yo puse una cama completa. Pero esas eran como... Puse 20 plantas de pimentón. ¿Y cómo andáis con esa cantidad? Bien. Creo que fue... O sea, no puse entre pimentón ni ají. Pero bien, yo creo que... O sea, todavía sigo comiendo pimentón. Increíble. Pero en verano... Yo tengo como... Yo trato... Bueno, en los últimos años, claro, entre 20 o 30. Pero, ¿sabes? Me hace tan poco. Tan poco. Por eso que voy al cancho. Voy... No, yo este verano anduve súper, como 100 plantas de ají, de pimentón, yo creo. Y me alcanzó para hacer mermelada al final de la temporada. Y durante ese salsa de tomate, ocupé solamente mis pimentones. Lo que es espectacular. Qué lindo. Increíble. Oye, lo que yo les quería decir de Jamie Oliver es que él congela los ajís completos y después los raya. Es increíble. Qué buena idea. Es demasiado buena idea. Bueno, a mí yo también soy fan de Jamie Oliver. Tu compatriota, Kate Zeta. Pero yo Jamie Oliver... O sea, no, perdón. Los ají, yo los dejo nomás secar. Y encuentro que es la manera más fácil. Es como cero trabajo. Los dejo secar ni siquiera en un lugar, sino que hago como una semirristra toda ahí nomás. Sí, yo también hice ristra. Y los cuelgo en la cocina, en el living, en cualquier lado. Y encuentro que es la manera... Como que están siempre listos. Se ven bonitos. No hay que hacer nada. Podí ocupar las semillas después. También. Sí. Sí, súper bueno. Yo una vez le compré... En La Vega hay un señor que vende ají. Fui el otro día a La Vega cuando te llamé Coca y no lo encontré al señor. Pero tiene muchas variedades de ají. Tiene chileno tradicional, como el cacho de cabra, el puta madre. Y él los vende a un mao en ristra. Ay, qué rico. Y yo me acuerdo que siempre le compraba. Entonces dije, ya que estoy acá, voy para allá. Y lo bacán es que le compré yo a un mao varias veces y usaba la semilla y me salía igual. ¡Guau! O sea, está ahumado a muy baja temperatura, entonces. Probablemente, no sé. Pero germinaban súper bien. Sí, de hecho yo creo que los puta madre que yo tengo deben venir de él. Como de hace años. Me da la impresión. Yo voy a sembrar tu puta madre este año. Yo las tengo. Oye, qué ají más bueno. Yo quiero tener una buena temporada. Yo quiero una buena temporada. Es que mi huerta, prepárense para mi huerta este año. No. O sea, es que he trabajado tanto. Yo igual creo, yo igual creo. O sea, he visto. Es que se mueren como bastante. He trabajado mucho. Es que con el abono verde le tengo tanta fe a que esa venita me quite todas las pringas, todos los bichos, todos los hongos, todos los virus. Le tengo mucha fe. Está hermoso. Bueno, te mandamos todas las vibras, pero mejores, para que eso sea así. Y ahora con mi guardián de la huerta, olvídense. ¡Ay, sí! Tenemos que decirlo. En el capítulo pasado, en el afiche, tuvimos al Toquito de la coca. Sí. Y este año, ahora Toquito está descansando en la huerta de la coca y la va a cuidar y la va a hacer florecer con todo este año. Sí, sí, completamente. Qué rico. Bueno, llevamos un montón de tiempo hablando. Yo te iba a decir eso mismo, fíjate. Puedo preguntar una cosita, una cosita. ¿Ustedes preparan sus composteres en este momento para la preparación de sus camas de primavera? ¿O ya lo han hecho? O no, pero ustedes a lo mejor compran igual la composta. O sea, yo compro compost, pero además tengo compost durante todo el invierno, o sea, durante todo el otoño y el invierno. O sea, durante todo el año más bien. Yo he composto todo el año. Sí. Pero yo tengo zanja, yo no hago compost bien hecho, sino que en el fondo lo mío es como... El compost es flojo. Claro, es como tierra de hoja, en buenas cuentas. Y tengo las zanjas que voy llenando y se va haciendo ahí mismo. Y tengo las lombrices, pero no he hecho una operación de compost así propiamente. Claro, si las personas están escuchando igual, estamos en fecha, ¿no? Y yo creo que hay que poner un esfuerzo, ¿sí? De juntar las hojas y juntar guano. Guano ayuda a calentar mucho los composteres y también a alguien, si puede entenderlos, ¿no? Y si no, restos de la cocina, que también suben la temperatura. Esa es la locura. Exactamente. Entonces, como ir preparando porque aún casi están a tiempo, ¿no? Para que produzcan su propio compost listo para la época de primavera. Sí, además que producir tu propio compost como que te produce un orgullo que es una locura. Lo máximo. Sí, está como ahí con cosechar tomates y eso. Es como una locura la cantidad de... Sí, sí, son esas graduaciones. A mí, alguna vez una seguidora me dijo que acá en Chicureo, ella tenía una amiga en Colina, por acá, por esta zona, que tenía como sobredosis de guano porque criaba caballos, creo, o algo así, o oveja, no me acuerdo qué era. Y si es que no lo anoté, se me perdió, he preguntado varias veces. Uy, ojalá que ahora te cuesta. Si es que alguien... Uy, voy a aprovechar esto para que si existe esa persona o si alguien en esta zona o en la zona... Bueno, en diferentes zonas, porque esto le puede servir a mucha gente. Tiene guano que vender, que trocar, que regalar. El guano es impresionante. Nos contacte, sí, por cuatro huertas porque eso es oro para todos nosotros y sería una lata que se perdiera y hay mucha gente dispuesta a ir a buscarlo, a comprarlo, a trocarlo, a pagar. Entonces, si existe ese dato, si existen esos datos, nos encantaría compartirlo en cuatro huertas, no solo para nosotros, sino que para todos los huerteros que necesiten el dato, lo podríamos de repente publicar por zonas o algo así. Sí, y yo creo que no solo guano de caballo, sino que también de oveja, de cabra, de conejo. De conejo, ese yo uso. Sí, hay gente en la ciudad que tiene conejo y que saca y saca bolsas de caca y podría estar trocando con unas ricas mermeladas. Oye, las podría estar echando en sus plantitas, te apuesto que de repente uno no hace como la unión, es como, ah, se bota. Oye, pero ¿pensaste en echárselo tú? Uh, no lo había pensado. Acá los conejos, los conejos silvestres, digamos, que andan por acá en mi condominio, hacen caca como en lugares específicos, como, tienen como baños comunales. O sea, hacen caca en todos lados, pero hay algunos lugares donde hay amontonamientos de caca. Y eso yo lo uso, sí, lo uso, pero es poquito igual, pero lo uso y lo meto en la huerta. Buenísimo. Pero, sí, muy bacán. Bueno, voy a interrumpir todo esto porque llevamos una hora. Ya está bien. Hemos estado súper dispersas. Oye, tú, oye, sí que fue un pupurrí de... Sí, oye, no llevamos una hora, voy a discutir eso. ¿En serio? Ah, ya, bacán. Sí, porque... Desde que empezamos a grabar, hubo un presenteo previo. No, faltan 15 minutos. Ah, ya, muy bien. Ah, maravilloso, entonces, todavía tenemos un rato. Perfecto. Ordenémonos. No se preocupa de que se nos vaya a resfriar la coca, que... No, yo estoy con guatero. Estoy grabando en el auto y está empezando a llover, pero estoy con guatero, así que no se preocupen por mí. Oye, yo tengo la suerte... Dale, dale. No, no, le iba a contar que yo tengo la suerte de un señor que tiene caballos y los tiene, como caballos de corralero, y los tiene guardados en unas, no sé, en unas casitas, y votaba el guano. Entonces le dije, chispán, empieza a traérmelo, yo te pago. Y me trae como dos o tres veces al año. Oye, lo máximo. Pero además, además del de nuestros caballos también, que también lo ocupamos. No, nosotros ya pasa lo mismo en el campo, ¿no? Como que uno va y ofrece de limpiar el corral, ¿no? La gente, porque ya... Claro, exacto. No, sí, pero entiendo que yo me acuerdo, había un estudiante que yo le dije del turuano, y ella me había dicho que estaban vendiendo un saco de guano a diez lucas. A diez lucas. No, eso está mal. Para mí eso era chocante. Pero es claro, uno vive como estas cosas distintas, ¿no? En los distintos sectores. Pero yo siempre digo a las personas, oye, da lo mismo que un guano. De verdad, ok, obviamente busca el guano que no se queme y te aporte lo que tú necesites en tu huerta. Pero busca lo que tienes accesible, ¿no? No vaya a la punta de buscar un guano rojo. Empieza con otro guano que tienes. Entonces, ¿sabes qué? Acá en los cerros, si uno sube los cerros de por acá, hay harta caca de caballo y de vaca. Entonces, cuando a veces ha subido mi hija, que sube bastante seguido, a veces la mando con bolsa y me baja bolsa. ¡Qué tierna! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y además me imagino ella explicándole a los amigos, como, no, es que realmente voy a recoger estas cacas. Ya voy. Claro, no es plástico, déjala nomás. No, no, me la voy a llevar igual. Bacán. Ordenanos, Winnie, ¿qué quieres que transmitamos a la gente en este episodio de Invianza? No, me encanta, a mí me ha encantado, porque ha sido muy auténtico con lo real que estamos pasando cada una en sus casas, como últimamente. Algunas estamos preocupadas del guano y de fortalecer nuestra tierra y de agregar más materia orgánica y también estamos preocupadas de cuánto nos va a durar lo que conservamos y de qué es lo que vamos a sembrar ahora. Entonces, como, de verdad es muy invierno, que es como este momento medio caótico que tenemos antes de que todo empiece a florecer, creo. Y que tenemos un invierno envidiable, porque... Ha estado espectacular este invierno. Sí, bueno, además de que este invierno ha estado increíble, pero además de que ha caído agua, es un invierno para el resto del mundo increíble. O sea, siempre dicen como, yo me acuerdo, como en las crónicas de los españoles decían, es un país que no tiene estaciones, porque, y es verdad, de repente en julio, este año no ha pasado, pero muchos días en julio uno está con polera, sale el sol y en la tarde hacen 27 grados. Sí, hace calor a ver. Entonces, es un invierno bien llevadero, donde uno puede comer de las cosas que produce, si se organiza, en cambio en muchos climas, no sé si será la mayoría o me estaré chamullando, pero por lo menos de estos homesteads que seguimos en Instagram, que son en Wisconsin, en Arkansas, no sé qué. Pueden tomar de por qué, porque hay un helado bajo cero, claro. Tienen invierno de nueve meses, básicamente, entonces todo esto que estamos hablando, nosotras, no aplica. Es como que están encerrados en su casa y realmente dependen, en el caso de la gente que trata de ser autosuficiente, de lo que hizo en el verano, y no tienen las opciones que tenemos nosotros de la lechuguita afuera, voy a poner de nuevo habas, o... Sí, sí. Entonces, recordar que tenemos esa suerte y en el sur de Chile, bueno, tampoco es así, se restringen mucho más las cosas que pueden cultivar, de hecho, nada de las cosas que tenemos nosotros como del ají que soportó el tomate, el fisalis, no ocurre, y si es más al sur, bueno, ni siquiera en verano ocurre eso, como que dependen del invernadero para los tomatitos y los ají. Era solamente para acordarnos que tenemos una suerte gigante con nuestro invierno mediterráneo. Esas cosas también te ordenan, o sea, como que le estoy viéndole súper el lado amable a que ese tipo de cosas te ordenan y te obligan a ser mucho más ordenado para la redundancia, riguroso con la huerta, con tus conservas, o sea, realmente mucho más organizado con todo lo que estáis produciendo. Claro, nuestra huerta es bien perdonadora en este clima. Total, sí. Y ustedes hacen lista en invierno, o sea, porque ya, nos queda julio, ahora es julio, nos queda agosto, y ya en septiembre en esta zona empezamos a plantar, entonces ahora es el momento que uno tiene que decidir, bueno, no tan así porque uno puede ir plantando, sembrando de a poco también, pero generalmente yo por lo menos siembro todo en invierno y tengo que tener ya bastante pensado lo que voy a poner y lo que no, y las cantidades. ¿Ustedes lo hacen así también? Yo todos los años, pero este no. Ya. Mira, yo me gusta siempre sembrar más que lo que voy a utilizar, porque yo como tengo una tendencia de ser matadora de plantas, ¿no? O siempre, bueno, los ratones o los pajas, como igual que ustedes. Pero trato de sembrar más, y la planificación, bueno, estoy rumiando ahorita, siempre cuando vacío la huerta y siembro, voy por lo menos pensándolo. Y bueno, el episodio anterior, decimos que íbamos a compartir nuestros planes, ¿no? Y obviamente como, por culpa, por culpa, por culpa estoy reclutándolo, ¿eh? No, pero yo, yo tengo mi mapa, porque es una mapa de los huertos, y lo tengo ahí, y lo imprimí grande, como rando de página A3, para poder meter como la cabeza. Y creo que en estas semanas voy a estar haciéndolo. Necesito hacerlo, porque yo tengo una terrible tendencia de sembrar todo tan juntos, y después odiar a mí misma. Bueno, a mí me pasa lo mismo, sí. Sí, y necesito arreglarlo. ¿Y que van a probar algo nuevo? Estoy hablando al mismo tiempo. No, como yo, yo poquitas variedades de tomates nuevos, no sé, con suerte 10. El año pasado fueron como 60 nuevos. No, ya te pasó, estás loca. No, una tonta, loca, loca, po. No, entonces estoy más cuerda, este año estoy más cuerda, más consciente de mis capacidades, y que prefiero tener éxito en las variedades que ya se me dan bien, a irme en la volá con no sé cuántas variedades nuevas. Chao. Oye, Coca, y si te hicieran decir... Perdona, dale, Winnie. No, quería decir, además, que se acordara de esto que nos dijo a comienzos de este año, que iba a poner las variedades antiguas todas en un lado y las variedades nuevas en otro. Ah, sí, sí, en la parte del laboratorio, tenés razón, eso no sé, me puedo olvidar que la... Bueno, pero hasta el momento no sé... Me falta todavía para eso, aunque tengo tu Aunt Rubies Green, que lo voy a poner junto nomás. Bueno, no sé, ¿viste? Ya empecé. Oye, Coca, y si te... Pero se te ha probado por mí. Sí. Si te hicieran llevarte seis tomates forever, ¿cuáles serían? Ah, qué bueno, pues. Uy, yo creo que Hawaiian Pineapple, de todas maneras, lo amo. Ya. Un tomate rosado. Un Green Giant, que es un verde gigante que es espectacular, es un sueño de tomate. Ananas Noir, que lo amo. Cherokee Purple, por supuesto. No sé si podría elegirse ahí, me queda solamente uno y en mi cabeza hay como 50 que están diciendo yo, yo. No. Tomate tenka, me lo llevaría por lindo, precioso y chiquitito y bueno. Aperrado. Sí. Sí. ¿Y ustedes? Sí. Todos digan lo suyo. Yo, bueno, me llevaría a San Marzano, me llevaría al de guarda, es como por cosas prácticas. Porque es mucho más práctica que yo, pues, Pauli. Sí. Trataría de salvarme todo el invierno, primero que nada. Ah, entonces, San Marzano para la salsa y los deshidratados, el de guarda, para la guarda. Y de los grandes me llevaría un corazón de buey, de todas maneras, el ciruela. Quizá el tomatito silvestre de este año, fíjate. Sí, estaba acá el tomatito. Se merece ir. Oye, hay mucho ruido. No fui yo. Perdón, tengo un gato entrando, perdón. Ah, y quizá, uy, qué difícil. Algún otro grande de ensalada, gilbili. El gilibili tuyo es espectacular. Sí, es rico y es lindo. Yo no tengo ese, no lo tengo. ¿No? Es como el gold medal. Yo te voy a dar. Sí. Se parece al ananá negro también, por dentro. Yo tengo un ananá negro que es parecido a este, por lo menos. Bueno, algo así. Pero, además de otras cosas, como que encuentro que ya me daría lata que faltaran. Sería ají puta madre, alguna berenjena, la rosadianca en general. Este año voy a sembrar otra por un, voy a sembrar una que me encanta, que es una japonesa, que en Japón se supone que es como una exquisitez, que se llama camo, que es muy linda también. Yo la tuve este año y yo, o sea, estuve todo el rato, mira mi berenjena hermosa, mira mi berenjena hermosa. Es que es demasiado linda. Sí, es como para, a mí me gusta, me encanta la rosadianca, como que realmente le tengo un cariño. Pero igual hay otras berenjenas muy ricas y quería un poco cambiar la semilla para poder mandar otra variedad a semilla austral. Así que voy a tratar de que me resulte la siembra de camo en mayor cantidad. Y eso, yo creo, como cositas que me haría lata no tener. ¿Y tu zapallito italiano es cuál? El zapallo italiano a mí me encanta el que puse este año, que se llama flor. El zapallo italiano de flor, que se usa tradicionalmente, o sea, se usa como zapallo italiano, pero la flor es como especialmente buena para cocinar. Me encanta ese zapallo porque es raro. Hay que cacharle la onda, es un zapallo como más blanco y se pega esos crecimientos que tienen algunos zapallitos italianos que hoy día está ahí como, sí, no sé si cosecharlo o no, y mañana ya la cuestión mide dos metros. Y se me pasó. Eso es típico, típico. Sí. Pero como que me encanta ese zapallo, le dio mosaico, no mucho, pero como que se lo banca súper bien el mosaico. Entonces, también eso es un plus. Estoy pensando si cambiarlo solamente por ver si mando otra semilla. Pero como estoy con mosaico, es bien probable que no manden ni una semilla de cucurbitácea. Entonces, no sé, es probable que siembrese también. ¿Ustedes qué siembran de italiano? Yo tengo uno verde típico que sobrevive a todo. Yo voy a sembrar este año. Todo le da lo mismo. El zapallito poca. Aperrao. Para mí, yo tengo uno que se llama grey, zapallito italiano. El gris. Gris, sí. Y para mí es muy aparado, ¿no? Este año igual conseguí una buena cantidad de diferentes zapallitos italianos, pero estoy tratando de decidir cuál. ¿Cómo te fue con el acorn? Kate, o acorn, ¿cómo se dice? ¿Sabes? ¿Quién me pasó? El bellota. Mira. Ajá. La manena. La manena, sí. La manena me pasó semillas, o la cami me pasó semillas, y parecía que se le habían cruzado, porque había una mata, una mata que me dieron y los ochos obviamente habían cruzado con un pepo ocho zapallito italiano. Igual salieron como unos zapallitos italianos como cruzados con unos zapallitos italianos como cruzados con unos zapallos peyotes y se podría comer, no era el tema. Pero lo interesante es que estos peyotes que sí eran real, como había una mata que salió verdadero, lo interesante es que yo pensaba que los zapallos peyotes se podría guardar el zapallo. Pero me doy cuenta, no es tan, por lo menos acá en este clima, no se guardan tan bien. Pero quizá porque está cruzado también. Sí, porque se guardan tan bien. Sí, entonces yo creo que algo sucedió ahí. Pero yo acabo de comprar semillas, más semillas de otras variedades de zapallos peyotes, y yo creo que voy a sembrar estos para ver, porque claro, yo no quise volver a sembrarlos. Entonces vamos a ver este nuevo año con estas nuevas semillas y ahí vemos. ¡Ay, qué entretenido! Me doy cuenta que son románticos, como que en términos de un zapallo es muy tierno, porque se puede hacerlos como un zapallo relleno, en el horno relleno. Pero yo creo que como soy más golosa, quiero algo más grande. Pero no tan grande, pero estos eran demasiado chicos, a mi modo de ver. Sí, escucha, eso, Winnie, tú y yo, que vivimos cerca, realmente debiéramos sacar provecho de eso que no lo hemos hecho nunca, en el caso de tener zapallo italiano, y la lata de los zapallos italianos, para los que nos están escuchando, de los que son, se cruzan entre ellos, entonces uno pierde la pureza de las semillas. Si yo siembro un zapallo bellota, o Acorn, que dice la Kate, y pongo otro zapallo italiano, bueno, ese primer año la fruta me va a salir, el fruto me va a salir lo que yo espero, pero si guardo semilla y la vuelvo a sembrar, me va a salir cualquier cosa la próxima vez. Entonces, para evitar eso, la Winnie y yo, por ejemplo, que vivimos cerca, podríamos ponernos de acuerdo y sembrar cada una una variedad y intercambiar uno por uno. Porque, por ejemplo, el zapallo italiano está el Acorn, que decía la Kate, está el Peter Pan o el Patty Pan, está el zapallo italiano tradicional, está la calabaza huevo, que es la que se usa en los huevos para el amarillo, el flor mío, entonces, de repente da lata tener que decidirse por uno, y esa es una manera bacán de poder tener más de una variedad de zapallo, colaborando, colaborando. Y acuérdense de esta palabra, acuérdense de esta palabra a nuestros auditores, porque les vamos a tener una sorpresa al respecto de eso. ¿Verdad que hoy día íbamos a contar ese poquito? No, 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 no vamos a contar nada, lo vamos a contar la próxima semana. Muy bien, muy bien. ¿O no? ¿O no? Me lo inventé yo. ¿O podemos decir que la próxima semana viene una sorpresa? Claro, nosotros hacemos el podcast semana por medio, pero solo por esta vez vamos a tenerles una sorpresa preparada para la próxima semana, y así que eso. Eso. Basta, rama. ¿Esto sonó la alarma? A mí, a mí son las ocho. ¿Ven cómo se nos pasa? Bueno, ahora sí llevamos una hora. Ya, entonces, ahora que ya llevamos una hora, nada, les quiero decir que me encantó este capítulo, porque hemos sido un asesor de nada. Bueno. Como si no habláramos hace una semana, y eso no es así. No es así. Pero me encantó, me encantó, porque cada una compartió qué es lo que la tiene entusiasmada para esta próxima temporada, y eso también es muy bonito. Yo así, odio como citarme a mí misma, pero quiero decir una cosa que me parece que es muy bonita, que sembrar una semilla es como pedir un deseo, y creo que estamos todas en ese momento en donde estamos como pidiendo deseos, como vueltas locas con esto de qué vamos a cultivar, de hacer listas, como decía la Pauli, la Kate con sus semillas nuevas, que si se le van a cruzar o no, la Coca con sus tomates, creo que es una época como súper bonita en donde todo está huerta, como que todavía están nuestras mentes. No hay nada bajado. Entonces es una época que está llena, sí, sí, que está llena como de posibilidades. Así que, nada, para mí eso significa el invierno. Y se ve todo afuera, como todo afuera como súper gris y todo, pero por dentro uno está como tan feliz, no sé, pensando en la nueva temporada. y sueñan en grande nomás, sí, total, a lo más la echan a perder y vamos de nuevo, hay muchas temporadas por delante. Claro, como dijo la Kate, ¿a quién no se le han muerto todos los almácigos? Exacto. A todas nos ha pasado. Así que, bueno, muchísimas gracias, chiquillas. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan, semana por medio, les vamos a tener una sorpresa muy bonita próximamente, así que estén atentis. Y eso. Eso, nos vemos. Nos vemos pronto, muchas gracias. Nos vemos pronto. Besos. Muchas gracias. Chao.